Quiero probar qué se siente la miel, cara o el cholo. Por favor, mi... Mi... ¿Cómo se hace? ¡Lo que sea! ¡Por favor! A ver, a ver, por favor. A la cuenta de... Espérate, espérate. A la cuenta. A la cuenta de uno, dos, tres... ¡Aaah! 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 ¿Qué se siente? ¡Nada! ¿Nada? ¡Aaah! ¿Nada? ¡Nada! Ya. ¿Lo vamos a parar? Uno, dos, tres... ¿No paraste? No. Tengo que parar. Ya. Ahora me toca a mi asistente. Párate, párate. A la cuenta de uno, dos, tres... ¡Aaah! ¿Qué se siente? ¡Oh, no, no! ¿Qué se siente? ¿Qué? Pero, o sea, azul es para mi corazón funeral. Bueno. Ahora son tres. Veremos cuál es el sufrimiento. ¿Las dos juntas? Bueno. Ya. Dale. ¡Uuuh! Ya, espérate. Dale, acuérdate tú. Ya. Vamos. No, espérate. Abri la mano con una mano. Ya, está bien. Uno, dos, tres... ¿Ya se siente? ¿Ya se siente? No cagan esto en su casa. Por favor. Por favor. Si quieren llegar el vicio al matrimonio. Si quieren llegar el vicio al matrimonio. Oye. ¿Eh? ¿Quieres ayudar? ¿Quieres ayudar? ¡Ah! Ven, ven. Ayuda. ¡Ayuda! Vamos. Un. Llamar a Nico. ¡Nico! ¡Domino! ¿Llamar a alguien? ¡Alguien! ¡Alguien! Nadie. ¡Domino! ¡Vamos! ¡Vamos! Un, dos, tres... Uno, dos... ¡Ah! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Un momento! ¡Nunca en eso su casa! ¡Oh! ¡Oh!